Bueno, pues mire, yo solamente iba ya ahora ni al colegio, salí fuera y me caí. Y a partir de ahí ya, pues ya poco me acuerdo ya. Garuti se llevó, se hicieron las pruebas oportunas, pero viendo que no, el quirófano estaba ocupado, pues hubo que trasladarlo y trasladarlo al Vallebrón. We got a phone call from Badalona. They received a José with an acute stroke because they couldn't do the procedure. They sent us the images here through the system and we told them to transfer the patient here. During the transfer, we got everything ready and when José came, we took him directly to the operation room and we could start right away. The new system saved his life because we didn't have to repeat the imaging and we saved a lot of precious time. El Ix es una organización de 40.000 personas. Tenemos ocho grandes hospitales. Somos el 80% de la atención primaria de toda Cataluña. Los grandes problemas que tenía el Instituto Cataluña de Salud eran los datos del paciente estaban custodiados en cada uno de los diferentes centros esenciales y además estaban generalmente en papel. Allí sacaban los carritos como los carritos de la compra con radiografías y papeles, informes de todo el historial. Si era un enfermo crónico como yo de hace 12 años, pues podrías tener un historial de 20 kilos de papel. 10 o 20% de los datos de los pacientes no alcanzaron la ocasión correcta y eso fue un problema bastante. Una empresa que entraba en el siglo XXI estaba trabajando con sistemas de mitad del año del siglo XX. Nada que ver la realidad de las necesidades de pacientes profesionales y la organización con los sistemas de información que teníamos. Pretendimos convertir al X en una gran empresa que se distinguiera porque todos los grupos componentes de este X trabajaban igual, con unos protocolos iguales, con unos sistemas de información iguales. El primer trabajo que tuvimos que hacer fue sincronizar y armonizar y consolidar todos estos registros relacionados con el paciente y se fueron almacenando y cargando en un registro central. Los pacientes benefician del sistema porque pueden ser vistos a diferentes hospitales o centros de salud y su información va a estar ahí siempre. El tema de análisis de sangre sí que había de repartir-ne moltes vegades, potser al mes, pero ahora, en una sola analítica, ya lo veuen todos los doctores y no me lo demandan cada dos por tres. Esto sí que no es todo un buen cambio. Para que los doctores no haguessin de estar pasando los papeles cada dos por tres, entonces ahora, con el ordenador, ya lo tienen todos ellos allá. Hay unas máquinas, pones la tarjeta sanitaria y automáticamente te sale el día, la hora y el despacho del especialista donde vas. Uno de los puntos más importantes es que la paciente ha sido el centro del proceso y esto es lo que queremos. Ha sido un acierto la implantación de este sistema en este hospital universitario. Profesionales, directivos, pacientes, todo el mundo ha encontrado beneficios en su desarrollo. En tres años ahorramos 45 millones de euros. ¿Por qué yo creo que IBM seguiría siendo la empresa adecuada para continuar? Porque nosotros lo que queremos es trabajar con empresas que nos muestren cuál es el futuro y que nos pueden ayudar a decirnos cómo iremos evolucionando en los próximos dos, tres, cinco, diez años. Lo mejor que hubo fue la rapidez que hubo aquí, acá en Sulti, acá en Sulti, al Vallebrón. Y luego allí, con los doctores enseguida. Algo de los doctores y hacerme, digamos, la primera intervención, pues yo creo que me vino muy bien aquello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!